Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild, estamos aquí en el puente Ino, hemos conocido al príncipe Zora Sidon, y bueno pues tenemos, nos ha dicho que vayamos allí a su reino de alguna manera, no sé cómo me lo ha dicho ahora mismo, al hogar de los Zora, pero me ha dicho que tenga mucho cuidado con el camino porque hay un montón de enemigos, y ya lo estamos viendo, vemos a ese tipo de camaleón, ahí camuflándose con la roca, esperando el momento, y a ver, toma ya, ataque por sorpresa y lo hemos eliminado un golpe, lo que pasa es que hay este que está lanzando las semillas este, y este nos puede fastidiar, tenemos flechas, vamos a lanzarle una, a este lo pillamos, ya está, ha caído, vamos a ver qué objetos nos ha dado, porque al ser el primero que eliminamos, supongo que nos ha dado un objeto nuevo, que no teníamos todavía en el historial, ahí está el globo de Octorok, y la lubina vigorosa, que se cree que esta lubina de hirulia ha evitado los alzules durante mucho tiempo, un tentáculo de Octorok, vale, bueno, es que no lanzar el martillo, no, ahí la flecha, vamos a esperar a que salga, ahí ya está, bueno, me ha dado que hay allí al enemigo, me ha caído al agua, bueno, vamos a seguir, aquí está lloviendo todo el rato, ¿no?, más enemigos, vamos a intentar darle igual que al otro, bueno, a ver si está moviendo, vamos a ver, ah, ha cagado, venga, vamos, martillazo, venga, he eliminado, vamos a romper las flechas, a ver que nos encontramos, mire, aquí tenemos una bellota, fruto que suele encontrarse en la nana, garra de lizalfos, flechas, flechas, esto es mi interés en la nana, las manzanas también, además, bueno, a la sija para que me voy a quedar, arco no, me pone una flecha para abajo, quiere decir que es inferior al que tengo, no sé si el cervatillo ahí que está, este me ha visto, eh, a ver si lo despisto, no, me ha visto bien, hostia, voy a saltar pegado, vamos, fuera, voy a un buen salto, eh, una ropía, hostia, encontrar una ropía, es difícil, es esto ya, eh, estamos acostumbrados a esto, normalmente las he encontrado muy rápido las ropías todas, bueno, nos adentramos un poquito más, vamos río arriba, como nos había dicho Sidor, a ver, el otro, cae, este otro, bueno, es que el arco este funciona muy bien, pero está en el agua, tío, viene a tirarme el agua para recoger los objetos, luego me ahogo, y hay corriente aquí, se ha salvado, ahora sí, empezamos a la otra orilla, camino arriba, cogiendo setas, ¿qué ha pasado aquí? ah, Sidor, los Zora te necesitamos, joder, ya me podía llevar, vamos a seguir el camino, y la seta, aquí hay un arco tirado, es muy tranquilo esto, coño, alguien ha tirado eso, aquí estás, ha sido tú, ¿no? hostia, ahora no me puedo fiar de estos, porque en un ataque te quitan bastante, esto porque aún no está desarmado, pero cuando van con la maza, con las porras y demás, hay mucho cuidado, porque todavía, con cuatro corazones solo, me la estoy jugando un poco, una atrofa vivaz, mira, vamos a ver qué hay aquí delante, como este tipo de zarza, o lo que sea, que no sé cómo, no sé qué se hace con esto, no es verdad, ahí hay uno, con cuidado, se camufla, vamos a dar en toda la cabeza, así en cierro no se cruza, ahí está, si no me ve, mejor, volver a la posición, no me ve, no me ve, vamos a poner a la escondite, ahí vuelvo al mismo sitio, y eso, un poquito más, un poquito más, vuelvo al mismo sitio, a punto de verme, lleva otro, y ahí está, eliminado, bien, voy a coger la hierba a irle, y otro, con los zarfos, aquí han caído las cosas, que, del tío este, vamos a repetir la, la operación, vamos a ver, vamos a ir más para arriba, joder, este se ha cruzado, tengo que eliminarlo, ese es más fuerte, a ver si conseguimos, hostia, ha cogido una antorcha, que me quiere quemar, ojito, vamos a eliminar a ese, para que me no se le toque al otro, se ve por la barra, donde está, sigue en la cueva, vamos a lanzarle una bomba, con mala suerte, porque se ha ido por abajo, se ha ido por atrás mío, voy a ir donde estaba colocado aquel, desde ahí arriba, le lanzaré las bombas, o alguna flecha, y lo elimino desde allí, mejor que cuerpo a cuerpo, y no jugármela, a ver que hay aquí, mandoble de soldado, un nivel 20, está muy bien, pasa que es a dos manos, y supongo el movimiento que hace, es muy, muy brusco, bueno, voy a lanzar a la bomba, este, me quita poco, me quita poco, me quita poquito la bomba, me quita poquito la bomba, no, bueno, vamos a entrar, en, en la forja, a tirar esta mierda, a ver, me voy a tirar, en la porra esta, esta la planta, esta afuera, Ya está Nuevamente nos quedamos por esto Quitamos lo peor de todo Y nos quedamos con armas Porque como se rompen muy fácilmente Prefiero tener aunque sea Un trozo de palo Que no tener nada Y bueno, este He encendido otra vez la A esto Es que no sé si lanzarme o no Tiene demasiada vida todavía Yo solo tengo tres corazones A ver, hazlo con el mandoble este Venga, vamos a probar Una granada Una bomba que diga Ya venga, ven Es que lleva porra, eh Cuidado Vale Unos espadazos Uff, se ha librado De poquito, ha cogido el arma otra vez Vale Desarmado y eliminado Cola de bizalfos Y garra Vale Está bien Aquí que había Escudo de bizalfos Escudo de bizalfos Escudo de bizalfos Escudo de bizalfos Dos más Dos más Lanzaboco Esa no Se lo mete esa Y... Pues nada más Ya hay nada más aquí Bueno, pues vamos a seguir Vale Siempre me equivoco Vaya 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 Vistazas Como El reflejo De la luna En el césped De la hierba Tiene amigos Por un tubo, eh Hostia Y flechas de estas Uy, 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 uy ¿Veis? Pues para esto nos dio el elixir En... En Sidon Para cuando nos pasara estas cosas Vamos a probar otra vez A ver que sale Vamos a estar aquí en el campamento este Último lugar donde hemos grabado Y el camino Parece que vamos en el sentido contrario Perdón Hasta ahí Hacia la región de los Zora De ahí es donde he caído La marquita roja Vamos a escalar todo lo que podamos Y desde arriba se ven las cosas diferentes ¿O no? ¿Diferentes o no? A ver, por ahí creo que es por donde he subido ¿Verdad? Bueno, me estoy equivocando Pues no Está bien Porque si sale otra vez Sidon ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? Sí, sí, el objetivo Ya sé cuál es Sidon El objetivo es llegar allí Y... Y salvaros, ¿no? Ayudarnos a... Al tema este Hostia, no sé por dónde es Porque yo en camino Estoy perdido Me has perdido Si tiene por aquí arriba Voy a dejar escalar Con la lluvia Vamos a probarlo A ver si hacemos un salto bueno ¡Salto bueno! Ahí está No, vamos por arriba Mejor, ¿eh? Vamos por arriba Me he dicho que me puede llevar Una gran sorpresa ¿Qué puede haber por aquí? Oye, no me puede andar La... Sí, sí, es por aquí el camino Vale La espada maestra O el escudo O alguna cosa de estas Tengo ganas ya de... De tenerla Joder Bueno, parece que ahí ya está Empieza a... No dar más la región Zora, ¿no? Creo que el camino es largo, ¿eh? Le di tres enemigos A ver si conseguimos hacer algo con ellos Sin que nos detecten Del todo Y hay barriles aquí de explosivos Vamos a intentar lanzárselos A ver si... Lanzándoles Y luego una flecha o alguna cosa así Bueno, lanzarlo no Dejarlo caer mejor, ¿no? Vamos a dejarlo caer Eso, Link Muy bien No vale o qué Pues nada Vamos a probar con otro Desde aquí Y lanzamos una bomba Para el efecto Vale, ese sí Y ahora Lanzamos otra A ver si ahora Sí, 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 sí Bien Le he dado Estos barriles A ver si consigo Hacer algo con ellos Pues... A ver, hostia Resulta ahí Nah Al río Y... Bingo Es que no tengo flechas Si tuviera flechas Sería... A ver si aquí hay flechas A ver, a ver Manzana Y flecha de madera Bueno, pero es que Podían dar más flechas Con una sola Y fallo Y fallo A ver, porque fallo Porque el arco que llevo Es una porquería Le da a Juz Bueno, vamos a acercarnos A ver si Es que están los tres allí Me van a rodear Y me van a fundir Entre los tres Bien, ese no queda nada ¡Nadie menos! Al agua Hay uno que no le queda nada Y otro Ahí está, en el agua ¿No sale del agua? Hombre, sería un fallo Que no salieran del agua, ¿no? Bueno Por si acaso Ya tengo dos allí Y me queda el que le queda un toque Que con esta última bomba Yo creo que lo dejaré Muy, muy, muy tocado ya Si tengo suerte Que la bomba Vaya hacia él Eso es otra cosa Me parece que no Me arribó el árbol Vamos a ver Ahora quedará ahí En el árbol O sea que lo petamos Venga, vamos No Bueno Ahora hay que acercarse Al final Vamos a coger estas Hierbas de hirule Y ahí se la vamos a lanzar No Hostia, hay una roca ahí Visualidades Nada Venga Ahora sí Eliminado Vamos a coger las flechas De madera Hostia, jabalí Cuidado Que a veces atacan Por si vuelves No No va a volver Vamos a la madera Ya puestos Y dos aquí Los dos de un flechazo Bien Pues ya está Eliminados Ya acaba con su agonía Que estaban ahí Los pobres Fordando Vamos a coger su carne A ver Carne de caza asada Muy bien No me da la opción De descansar aquí No, no me da nada Aquí Sí, a ver No No Hay otro campamento Ahí Solo hay uno, ¿no? Hostia La bomba Bien Hace a mí Bien Los flechazos Uno más Ya está A la hoguera La bomba La explotamos No servía para nada Y aquí tenemos Una alumina Lirbleasada Bien Y flechas de madera Esto ha sido una Un buen Un buen Aprovisamiento Puente Puente de Oren Ahí está Sidon Bueno, pues seguimos el camino Río arriba Más enemigos Vamos a romper el arco Lo menos Más flechas Lubina Lirble A ver qué hay aquí Manzanas y miñatas Bien, bien Esto está bien Todo lo que me den de objeto de recuperar vida Que con estos cuatro corazones que tengo tan solo Pues es bastante complicado Enfrentarse a estos enemigos Hostia Es por eso que Vamos a escondernos aquí Que si hay plantas quiere decir que no ha pasado ninguna roca por encima Por eso estoy usando esta estrategia Estrategia de ir siempre Muy alejado a los enemigos A ver de estos camaleones Pero unos saltos luego Que se te ponen delante en un momento Hostia Suerte que no ha pasado esta, ¿no? Y ahora que la escalamos A ver Sí Bueno, pues ha bloqueado el camino a esa roca, ¿eh? Y aquí tenemos Hostia Hostia Me he dado yo con el pincho ¿Veis? No ha muerto Ya ha recogido la La lanza No sé de qué armas tengo Porque Una lanza va bien A ver La antorcha la quitamos Esto también Esto también Bastante Basura llevo Voy a coger estas lanzas Y la vamos a equipar Así que tienen Nivel 7 Pero bueno Como estos enemigos la llevan A distancia me va mejor, ¿sabes? Porque para pegarle una estocada yo con la espada Es más No está de más complicado Entonces Si estoy al mismo Nivel que ellos Joder Porque son las cajas de madera estas Vaya mierda de lanza A espadazos Un golpe Ey, 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 ey ¿Quién te ha llamado a ti? ¿Quién te ha llamado a ti? Fuera Voy a llamar a las flechas de madera Y ahora cogemos todo lo que ha soltado aquí Oh Oh, oh Me ha roto el arco ya Busca el otro Pues este es el mejor El arco rectilizar que tengo Hostia Este lleva escudo De otro color Espadazo Limpio Ahora que lo tengo tumbado Venga, corre Link Me ha perdido Toma ya Ahora no tienes armas Ojito que ha vuelto El de antes Este es el que había caído Creo que sí Pero tiene más vida ahora Ha recuperado algo de vida Bueno, ahí está también Recogemos La lanza Zora Esta lanza Nivel 9 Esto sí El boomerang sí Pero la lanza No tiene tampoco Un poco un nivel Como digamos Impresionante Vamos a ver Estas runas Historia de los Zora Por el rey Dorfan Primera parte De la región de los Zora Lanayriu Es una región Tradicionalmente conocida Por la pureza y abundancia De los manantales de agua Esta riqueza natural Se lleva a las costas De lluvias Por el señor En la búsqueda De un trabajo De tribu de Zora Si no es malentor Nuestros antepasados Y en el sancero Ganas En de 6.000 años Bueno Introducción Se costea Estas flechas Son especiales Las que tiene Ojito Ojito Recuerdo que Si no me dio Aquel Elixir De la electricidad No sé si sería El momento De De usarlo Las flechas De madera Me están diciendo Usa aquí El arco A saco Y avanza Voy a tirar por aquí Donde están las Digamos Trincheras De los enemigos Donde están Estos tablones Así Para reforzarlos Esos puntos estratégicos Mira Aquí hay uno Estaba oculto Bueno Se me ha roto La espada Realmente es una Ah mira Tengo el boomer En este Ha muerto Por eso Ha muerto Otro arco Es igual que aquí tengo De poder Veréis En la flechita Gris El camino Continúa Por allí Allí hay un puente Grande Vamos a recoger Los objetos Que ha soltado Este Y a ver Si Conseguimos Llegar a la Región De los Zora Porque llevamos Bastante Rato Andando Y andando Y no Puente De Arponen A ver Si ya Estamos más cerca ¿No? O sea que hay ahí Al final Si ve más fuerte Joder ¿Ya me has visto Desde ahí? ¿Un monstruo? ¿La espalda ¿De dónde? Joder Hostia Me dejan aquí Tal cual Venga Buah Buah Tremendo Atacazo Me ha pegado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tomarlo Con calma Vamos a tomar Una carne asada Y Una alumina De estas Dos Por si acaso Y ahora Toma Has fallado Toma ya Ah bueno Pues no ha sido Tanto Viscera De Moblin Cuerrillo De Moblin Y Cuerro De Moblin El pack Entero Bueno Si de aquí adelante Ya no tiene más enemigos No ha valido la pena Esto del puente Si no Espero que el camino Ya se acabe Se me da el otro Rauda Por aquí no veis Se me hizo un caminito Aquí a la izquierda Y digo ya Esto se acaba ya Pero veo que esto Prosigue para arriba Todavía Bueno Pues lo vamos a dejar aquí En este En este momento En este capítulo Espero que en el próximo Lleguemos a la región De los Zora Espero que Os haya gustado el vídeo Y os hagáis like, suscribiros Y os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete!